Amor Ya no sufrirás más Ya se va a realizar aquel sueño de amor que más anhelabas Y yo me voy a quedar muy triste ya Pues te alejarás sin importarte nada Yo sé que no fui para ti Y lo que sucedió se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me toco perder Pero un día ganaré Esperaré con calma Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me toco perder Pero un día ganaré Esperaré con calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Enseñate a perder Porque a mi ya me perdiste No te diste cuenta Y descuidaste todo El amor que tuviste Música Es perdón Que para mi ya no existes Ya todo se acabó Me voy si me lo permites Ya que nunca valoraste Cuanto te quise Y pensaste que nunca Dejaría de quererte Música Y hasta crees que tus encantos Van a ser para siempre Si el acero se vence Y los plazos se cumplen Yo me largo de a ti A buscar otro amor Necesito cariño Alguien que me sepa amar Y se que puede encontrar Nada personal contigo Si dice un dicho por ahí Que nunca ha de faltar Un roto pa' un descosido Música 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 Ya que nunca valoraste Cuanto te quise Música Y pensaste que nunca Dejaría de quererte Música Y hasta crees que tus encantos Van a ser para siempre Música Música Si el acero se vence Música Y los plazos se cumplen Música Yo me largo de a ti A buscar otro amor Música Necesito cariño Música Alguien que me sepa amar Música Y se que lo he de encontrar Música Nada personal contigo Música Si dice un dicho por ahí Música Que nunca ha de faltar Música Un roto pa' un descosido Música Si te vas conmigo por amor Mi vida Mi vida que re chulo está Música Música El amor sincero No busca dinero Y nunca se acabará Música Soy un hombre pobre Te daré cariño Te daré cariño Y no falsedad Música Pa' que nunca digas Que no te lo dije Sobre aviso Música Ya lo estás Música Tengo una casita Una cama bonita Pa' dormir A todo dar Música Comerás cuando haigas Comerás frijoles Comerás nopales Si te arriesgas Tu verás Música Si te vas conmigo Si ya lo pensaste Dile a tus papás Música Que soy campesino Trabajo la tierra Y no tengo capital Música Si te vas conmigo Pediré tu mano Por la vía legal Música Pa' que no haiga truenos Cuando ya no quieras Y te pienses Divorciar Música Tengo una casita Una cama bonita Pa' dormir A todo dar Música Comerás cuando haiga Comerás frijoles Comerás nopales Si te arriesgas Tu verás Música Música Ahora si Te puedo asegurar Que ya no me haces falta Música Música Guía No te preocupes más No te voy a molestar No te daré problemas Música Porque ya comprendí Que no eres para mí Que no vales la pena Música Si te quise mucho Y que ese amor ya se acabó Aunque te amé de veras Música Hoy te puedo asegurar Música Que ya no te quiero más Que empiezo una vida nueva Música Ya se acabó el amor Lo que sentía por ti Lo que yo siempre vi Que a ti te molestaba Hoy Yo te pido perdón Son cosas del amor Dime que quieres que haga Música Música Si te quise mucho Y que ese amor ya se acabó Aunque te amé de veras Música Hoy te puedo asegurar Música Que ya no te quiero más Que empiezo una vida nueva Música Ya se acabó el amor Lo que sentía por ti Lo que yo siempre vi Que a ti te molestaba Hoy Yo te pido perdón Son cosas del amor Dime que quieres que haga Música Te arranqué de un camino muy triste Te ayudé a mano llenas en todo Como al cielo no pude subirte De alfombre donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Música Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eras No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Música Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Música 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 Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero solo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Música Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Música Música Piensa de mi lo que quieras Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras No me importa ya Tanto va el cantar o al agua Cariñito mío que sea de quebrar Música Puedes hacer lo que quieras Lo que más prefieras A mi me da igual Porque contigo Porque contigo mi cielo Ya ni con anzuelos Voy a regresar No voy a regresar jamás Jamás, 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 jamás Por Dios que no puedo No quiero ni pensar la vida que pueda pasar Si ya no te quiero Puedes hacer lo que quieras Lo que más prefieras Lo que más prefieras A mi me da igual Porque contigo mi cielo Ya ni con anzuelos Voy a regresar No voy a regresar jamás, 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 jamás Por Dios que no puedo No quiero ni pensar la vida que pueda pasar Si ya no te quiero Habrá quien te quiera Pero como yo No creo Habrá quien te quiera Pero como yo No creo Porque yo Porque yo que te conozco Y sé bien lo que te gusta Cuando escuchen mis canciones De mí te vas a acordar Sufrirás como yo sufro Y buscarás el consuelo Que jamás encontrarás Yo me quedaré sufriendo Esta maldita soledad Que me traigan más tequila Hasta quedarme dormido Y no despertar jamás Y que vengan los mariachis Pa' que me toquen mil veces De qué manera te olvido Porque ya no aguanto más Ya encontraste quien te quiera Pero como yo No creo Todo lo que a ti te gusta Tus virtudes y defectos Te lo juro vida mía No más los conozco yo No quiero Que me compares Porque yo tengo lo mío Pero no soy el mejor Te deseo todo lo bueno Mal no te puedo desear Si encontraste tu camino El camino verdadero Yo no lo voy a tapar Sé feliz con quien tú puedas Que el onceavo mandamiento Nos dice no hay que estorbar ¡Echale con sentimiento de Chuy! ¡Vamos, casa! Es muy raro Ya lo sé Lo que por ti Yo siento Pero qué le voy a hacer A este corazón Que yo ya no lo entiendo Sufre y me hace sufrir Dime qué puedo hacer Tienes que ayudarme tú Con este sufrimiento Algo debes de tener Algo debes de tener Que por eso vuelvo Porque qué casualidad Que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar Tengo que regresar Y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti Es lo único que quiero Un extraño Un extraño poder Que me hace regresar Como un tonto a tus pies Y no lo puedo evitar Yo no sé Que me viste Que con tu indiferencia Haces que te quiera más Algo debes de tener Que por eso vuelvo Porque qué casualidad Que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar Tengo que regresar Y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti Es lo único que quiero Un extraño poder Que me hace regresar Como un tonto a tus pies Y no lo puedo evitar Yo no sé Que me viste Que con tu indiferencia Haces que te quiera más Es muy raro Ya lo sé Lo que por ti Yo siento ¡SUSCRÍBETE! 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 A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero ay que sueño Tan profundo es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Despierta De ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño Tan profundo es el amor Despierta Mamacita Ya no duermas Despierta De ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño Tan profundo es el amor Cuanto te salgo debiendo Por todo ese tiempo que estuve contigo Música Cuanto te salgo debiendo Por todo ese tiempo que estuve contigo Música Música No me descuentes las copas Ni todas las cosas que te he regalado Música Tienes la cuenta en la boca Música Nomás me la dices y pago al contado Música No porque vista de manta Me gusta pasear con las bolsas vacías Música Traigo billetes que alcanzan Pa' darte unos besos Pa' darte unos besos Y echarme unas brillas Música Ahora te sientes muy grande Porque de Catrines te encuentras rodeada Música Pero verás con el tiempo Como en esta vida El orgullo se acaba Música No porque vista de manta Me gusta pasear con las bolsas vacías Música Traigo billetes que alcanzan Pa' darte unos besos Y echarme unas brillas Música Muy joven y muy bonita Abandonó a su marido No le gustó la pobreza Ni tampoco el buen camino Música Ya tenía fama de chula Cuando servía en la cantina Después fue mujer de un rico Y le decía a la catrina Usaba un abrigo largo Que le llegaba hasta el suelo Aretes de oro macizo Sombrero de terciopelo Sombrero de terciopelo Corría la vida galante De lujo y disipación Cuando en un bar elegante Un hombre la sorprendió Catrina Catrina No me conoces Yo fui quien te desfocó A ti yo no te conozco Casada yo nunca he sido Retírate de mi vista Pues yo no tengo marido Yo no tengo compromisos Y nunca los he tenido Música Ahora tengo muchos pesos Y me han costado el sudor Y si tu vuelves conmigo Olvidaré tu traición Música No necesito tus besos Me sobran al por mayor Para que vuelvo contigo Si nunca quise tu amor Música Por ley tu me perteneces Y a ley que así siento yo Te daré lo que mereces Por esa burla mi amor Música Seis tiros que resonaron A la vuelta de la esquina Aquí se acaban cantando Los versos de la Catrina Música Música Ya estas tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaba la araña Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a llorar Por si se empieza a llorar A la mitad del camino Música Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponsoña Con dulzura Música Ya estas tejiendo la red Música Con la sonrisa Con la sonrisa en los labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te vuelva el dolor Música Yo llegaré una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quien fue el amor de la araña Música Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponsoña Con dulzura Música 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 Acelera tu movimiento Que ya la fiesta va a comenzar Gozando con alegría Toda la noche Toda la noche sin parar Con este ritmo sabroso Te darán ganas de bailar Cuando mires el ambiente No te podrás aguantar A todos mis amigos Yo quiero invitar Y traigan su pareja a bailar Con este ritmo Que es algo sensacional Anímate No te arrepentirás La música que escuchas Te enloquecerá Y no te podrás controlar Ven a bailar Ven a bailar A este compás Que no olvidarás Nunca jamás Ven a sentir Nuestro latir Con todo el sabor Del corazón Música Acelera tu movimiento Que ya la fiesta va a comenzar Gozando con alegría Toda la noche sin parar Con este ritmo sabroso Con este ritmo sabroso Te darán ganas de bailar Cuando mires el ambiente No te podrás aguantar A todos mis amigos Yo quiero invitar Y traigan su pareja a bailar Con este ritmo Que es algo sensacional Anímate No te arrepentirás La música que escuchas Te enloquecerá Y no te podrás controlar Ven a bailar A este compás Que no olvidarás Nunca jamás Ven a sentir Nuestro latir Con todo el sabor Del corazón Música 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 Ya me voy Porque tú no me quieres Y me voy Con la pena más grande De saber que nunca Volveré a verte Música Adiós 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 Ya me voy Ya me voy Ya me voy Y este adiós Es para siempre Qué lastima Lo que me duele Es perderte Y pena Me da El saber Que me voy porque tú no me quieres Ay, qué tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que siento al tener Que decirte adiós Dios quiera y nunca sientas la angustia Que estoy sintiendo por un amor Ay, qué tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que siento al tener Que decirte adiós ¿Por qué te quiero? Por eso mismo ¿Por qué te quiero? Mejor me voy Ay, qué tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que siento al tener Que decirte adiós Dios quiera y nunca sientas la angustia Que estoy sintiendo por un amor Ay, qué tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que siento al tener Que decirte adiós ¿Por qué te quiero? Por eso mismo ¿Por qué te quiero? Mejor me voy Me estoy enamorando de ti Me estoy encariñando contigo Hoy me di cuenta, hoy descubriré Por eso hoy mismo te lo digo Que lindo es querer así Si tu amor es correspondido Entregarse completo al placer Y vivir lo que no has vivido De amor me siento completo Por fin me siento feliz Es amor y amor del vuelo Ese que hoy existe en mí Solo tú me haces en mí Sentir lo que nunca había sentido Sentir lo que nunca había sentido Por ti he conocido el amor El que siempre había fingido De amor me siento completo De amor me siento completo Por fin me siento feliz Es amor y amor del vuelo Este que hoy existe en mí Es amor y amor del vuelo Este que hoy existe en mí Es amor y amor del vuelo Estoy esperando un ángel Estoy esperando un ángel Que Diosito a mí me mandó Para iluminar mi vida Para curar las heridas Que la vida misma a mí me dejó Añoro tenerla en mí Añoro tenerla en mis brazos Y lo digo así Porque ayer me enteré Que será una niña Que será una niña Linda y hermosa Que voy a querer Sobre todas las cosas Y porque mi madre Porque mi madre también es mujer Compañera te agradezco Mi cariño yo te doy Por ser tan buena conmigo Por darle amor a un mendigo Porque en tu vientre llevas Algo mío a quien querer Estoy esperando un ángel Por verlo me muero Para estrecharle en mis brazos Mirar dar sus primeros pasos Que dicha tan grande Gracias Señor Dios Compañera te agradezco Mi cariño yo te doy Por ser tan buena conmigo Por darle amor a un mendigo Porque en tu vientre llevas Algo mío a quien querer Estoy recordando una pena Que por vez primera A mí me pasó Estoy recordando una pena Que por vez primera A mí me pasó Estoy desahogando mi alma Con canciones y mi guitarra Quiero estar solo Con mi dolor Me estoy muriendo por dentro Pero todo lo que yo siento No se lo deseo Ni a mi enemigo el peor Se me está destrozando el alma No puedo encontrar la calma Se me está partiendo también el corazón Y ya no puedo más Ya no me aguanto No puedo llorar más Pues ya no tengo llanto Pero cuando esto termine Al final las cosas Tienen que cambiar Y jamás me verás derrotado No me voy a sentir amargado Por Dios te juro Te tengo que olvidar Y ya no puedo más Ya no me aguanto No puedo llorar más No puedo llorar más Al final las cosas Al final las cosas Tienen que cambiar Y jamás me verás derrotado No me voy a sentir amargado Por Dios te juro Que te tengo que olvidar Se me cae el corazón Cada vez que yo te miro Se me parte el corazón Cuando me dices Que sea tu amigo Tú quieres que haga de cuenta Que yo nunca te quise Yo no puedo hacer de cuenta Que nunca conmigo estuviste Por eso cuando te veo Se me cae el corazón He tratado y tratado De olvidarte y arrancarte De mi alma He tratado y tratado De ahogar este dolor Que no se calma Pero Dios Siempre te pone En mi camino Me querrá castigar O hacerme saber Que nunca podré olvidarte Música Se me cae el corazón Al escuchar tu nombre Al escuchar tu nombre Aunque trate de aguantarme Como puritito hombre Como puritito hombre He tratado de olvidarte Con mujeres Y tequila Tequila Pero luego al grarte Siento que se va Mi vida Mi vida Y por más que yo Me embriague Se me parte el corazón Música Música He tratado y tratado De ahogar este dolor De ahogar este dolor Que no se calma Pero Dios Siempre te pone En mi camino Me querrá castigar O hacerme saber Que nunca podré olvidarte Música Otra vez Se me cae el corazón Música Música Te perdono Nada más por nuestros hijos Te perdono No soy quien para juzgarte Es triste amor Tener que separarnos Es tarde ya Muy demasiado tarde Música Soledad Has dejado en mi camino Amarguras Y penas Que no aguanto Un corazón Partido en mil penazos Loco de amor Nomás por quererte tanto Música No me da pena decir Que yo si te quiero No quiero verte sufrir Por un amor traicionero Adiós y buena suerte Pues ya no me queda Nada más que decir Música Música Más tiempo buena cara A fuerza ni un zapato Que seas muy feliz Música Música Soledad Soledad Has dejado en mi camino Amarguras Y penas Que no aguanto Un corazón Partido en mil pedazos Loco de amor Nomás por quererte tanto Música Música Y no me da pena Decir Que yo si te quiero No quiero verte sufrir Por un amor traicionero Adiós y buena suerte Pues ya no me queda Nada más que decir Más tiempo buena cara A fuerza ni un zapato Que seas muy feliz Más tiempo buena cara A fuerza ni un zapato Que seas muy feliz Música 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 Música